Música Muy buenas a todos chavales, soy Brucanos Trainer Y aquí estamos en el tercer capítulo De Road to 1700 Con el pringado de Thunders Tuner Tampoco se iba mal mi saludo con el tuyo O sea, no se iba tan lejos En fin Bueno, te doy a batalla, ¿vale? Pásame el link por el Skype Te paso el link Joder, no hay nadie En Shodown ahora mismo Que bonito Copiar, pegar No sé por qué se me ha copiado Ah, coño, vale Nada, soy tonto Vale A ver El lag de Shodown que es necesario Vale ¿Lo ves? No, el lag de Shodown me ha poseído Joder, este ya lo veo Hostia puta, que equipo más bonito Mira, te digo lead Buah ¿Qué hago? Saca de lead No acuerdo Ah Joder Es un equipo cancercito, pero cancercito Mira, al bollo No, no, no Saca No, eres tonto Eres tonto Vale Joder, cambia latias Cambia latias ¿Sabes qué? ¿Sabes qué si hubiera sacado latias de lead? Mira, métele el hidden power, Fire Métale el hidden power O si quieres Haz de fuck este turno No sé No, no, mete el hidden power para ver si cambia Vale, cambia el tiranitar Nada Uh, qué malo tienes Puede ser Un éxito Es que eres tonto, tío Si hubieras comenzado con el latias Eres gilipollas, tío De verdad Tardabas mucho y me ocurría Tío, pero No pinta nada Va a meter un triturar o un rayo yelo Prediciendo tal ¿Sabes qué? Lo único que puedes hacer ahora es Haz de fuck y suicida a este puto Pokémon de mierda y ya Haz de fuck Suicídalo, ya está Ya está Acabas de suicidar a un Pokémon ¿Cómo te sientes? Sientes bien, ¿verdad? Bien Vale Eh, no Saca a Noval Noval Nob Por favor Oh, es mega tiranitar encima Uh Vale Busteate en su cara Busteas en su cara con Dragon Dance, por favor Thunder Wave ¿Qué es esa mierda, tiranitar? Oh, Dios 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 Qué violada te va a hacer Huye de aquí, huye de aquí Uff Tú también eres creepoide, tío ¿Terremoto o qué? Terremoto Venga, sí Te va a meter unos stone eggs por el orto Pero venga O pues eso Sí Uff Chaval Qué violada Vale Bueno, ahora estás en posición buena Saca el No, porque No, no, no Saca el Lopuni Ah, es 265 Lo chpedeas Vale, mega evoluciona Y haz Oh, por favor Si haces fake out Y el bicho es el No me acuerdo cómo se llama Bueno, en fin Si ni que has comentado Te comes un truño O almo Forra 3, no Sí, sí Forra 3, muy bien Bueno Me arreglo Jue Juegate Vale, fake out Muy bien Ahora mete el kick Y un kick Mételo Que creo que lo chpedeas Lo chpedeas, sí Puto, pues ahí Joder, puta Vale, ya está Vale, vamos Vamos bien, vamos bien Vamos bien No te puede parar con casi nada Lo único es que La mierda se ha de comenzar con el chance Y me ha gustado mucho Es como ¿Con quién comienzo? Pues con el peor de todos ¿Qué puedo hacer? Vamos Y encima Salí Runiclus Uh Runiclus A ver ¿Tú sabes uno que es el Magneton? Sí Cambia ese Magneton Vale Mete el El Ball Switch No, el Ball Switch no El Ball Switch O el Flash Cannon O el Thunderbolt Cosa tuya A ver Si tiene Si tiene onda certera La has cagado mucho ¿Vale? Claro Mete el Ball Switch Vale, vale Saca a Chansey Ahora sí Vale, vale Vale Ahora O el Wish O el O el Seismic No, el Tóxico No le metas Creo que la habilidad que tiene Si Magic Ward No le afecta O sea No Vale Seismic Vale Tiene Shyshock Me río No, Calm Mind Mételo más Mételo más Ah, no Tiene Recover también Va a meter un Recover Va a meter un Recover Va a meter un Recover ¿Por qué te vas a arriesgar? Si solo se va a correr Ah, no Plin es Peor Bueno Eso demuestra que no tiene nada para hacerte Así que mete el Wish Mete el Wish Ahora Mete el Wish Mete el Wish Ahí está Psychic Nada Seismic Por favor Con la puta, tío Me sigue Me sigue Me sigue Jodiendo mucho Que hayas comenzado Con el Chansey Es que Uf, es tonto Si te hubiera metido ahora La La Los 12 Herteros Hubieras muerto Por un fin ¿Otro Wish? Mete otro Wish Venga No pierdas nada Pino Split Bueno Sigue 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 todo el rato Con lo mismo Con Seismic Seismic Calm Mind Tú sigue con Seismic Porque Lo tienes que dejar bastante tocado Porque no te puede hacer A ti casi nada Lo tienes que dejar bastante tocado Para sacar al Lopuni Y un Un Fake Out Y un Return Así que Sigue con la mierda Sigue con la mierda Aquí va a hacer Pain Split Vale, vale Va a hacer Pain Split ¿No? ¿Cuántos peces tiene Lopuni? ¡Wah! Sigue, 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 sigue Sigue con Seismic y todo Venga A las malas Va a perder él Así que dale O no Puro asco, ¿eh? Venga Tú sigue con lo mismo Focus Blush ¡Oh! Pues caca ¿Qué ha pasado ahí? Va, en fin Saca al Ciber Tonto Por favor Métale un Fake Out ¡Hostia puta! Que es defensivo ¡Uh! ¡Uh! Vale, métale un Return A ver qué pasa No muere Que asco de todo, tía En fin ¡Uh! Lo tienes perdido Este de aquí Lo sacas del vídeo ¿Vale? Por favor ¿Qué hago? ¡Huy! No, no me he reído Saca al ferro Al que digo Al Magneton Lo tienes jodido Pero puedes ganar Mete el Ball El Ball Switch Saca al Bueno, eso lo puedes sacar a otro Saca el que te queda Pende el Scarf A ver si huela, ¿eh? No te puedo hacer nada Bueno Si saca al Fortress Cambia rápido al Magneton Le metes un Hidden Power Fire Y ya está Fire Básicamente lo que nos preocupa Es que Electros tenga Tiene puño hielo Por como lo ha sacado ¿Vale? Tiene puño hielo No sé si lo hospedeas ¿Cuánta velocidad tiene tu bicho? Pues 217 Ojo Metele un Terremoto A ver qué pasa ¡Ah! ¡Es mi... ¡Soy tonto! Me había olvidado Me había olvidado ¿Qué hago? Eh... U-turn Hostia, tío Soy tonto Coil Me caga con la puta, ¿eh? Metele el... Flash Cannon No, Flash Cannon no El Ball Switch Pero que es eléctrico ¿Y qué? Pero si cambias Haz el Ball Switch Dale el Ball Switch Sacas... Salgo otro Le bajas el ataque Y ahí ya está Y vamos a matarlo pues mal, ¿sabes? Porque vamos a matarlo Te bajo el ataque Puta Haces otro Coil Da igual Mete el Knock Off Mete el Knock Off Mete con Knock Off Voy Porque los pdeas Los pdeas La mierda O sea, el Terremoto ha sido muy bueno, ¿eh? Lo reconozco Uff... Está perdido ya ¡Oh! El Criticaso Ya es perdido Ya es perdido Leftovers tiene ¡Drain Punch! ¡Lol! ¡Qué random! Vale Espera que aún ganaremos Y será épico, ¿eh? No, no, no Puedes matarlo No puedes matarlo Pero... Uff... Uff, uff, uff Tienes que tener Las Super Hacks A ver... No ha conf... No, U-Turn no lo matas Y no ha conf... ¡Oh! ¡Cambia! Mete el U-Turn Mete el U-Turn Mete el U-Turn Por favor Es gilipollas el tío este Porque tu pide ha matado Porque... Bueno, en fin... ¿Sabes que te acaba de... Que a lo mejor te acaba de dar la win? O sea... Porque no te puede matar al Magneton, creo A no ser que tenga una certera No, anción Power, vale Mételo un rayo por el orto Por favor ¿Qué? Ahora te muero, tío No muere ¡Flame Thrower! Oh, shit, oh, shit Oh, tío ¡Qué hardcore! ¿Cómo no ha podido morir? Bueno... Bueno, todavía tienes posibil... No tiene... Bueno, sí Tienes posibilidades ¿Qué le hago? Mete... No cough, no cough O sea... Que puedes meter lo que quieras Menos terremotos Bueno, menos... Y también estelrox Que tampoco Hospedias a todo Te cargas al... Al tentacruel De dos... De dos terremotos Va a meter el Skull Mételo un terremoto A ver qué pasa Por favor Que supercriticaso Reza... Reza a Jesus ¡Barry! ¡Toma! ¡Sí! El supercriticaso Ya está, ya está Es ganado ¿Sí o qué? Sí, porque Seguramente el Fortress No lleve ningún ataque Mete lo que quieras El U-turn o el no cough Lo que quieras No, el no cough No Vale, bien Si me hubieras matado ¿Me hubieras ido de una forma? ¡Hostia, tío! ¡Qué hacks tienes, tío! ¡Uh, Balloon! Mete el no cough No puede hacerte nada Creo que... Creo Bueno Le quitas bastante Le quitas bastante ¡Rápido spin! Ponle GG Ponle GG en el chat Ya está Terremotos Terremotos lo matas El crítico del tentacruel Te ha dado la partida, tío Sí, aquí A terremotos A terremotos Ay, qué bonito, tío ¡Oh, tío! ¡Ese fue un chivo especial! Güey Has ganado No sabes ni cómo Pero has ganado Vamos Bien ¡Bien! ¡Uh! Subiendo de ladder A ver cuánto estamos Güey, número 89 Venga Vamos a hacer otro combate Que no dura nada Bien Bien Le he convencido Pasa, pasa mierda Ahora te haré caso Venga, ¿con quién he empezado? ¡No sé! Todavía no me has pasado la mierda esa Así que... Ay, coño, es verdad Pensaba que estaba compartiendo pantalla Bueno, espérate ¿Estás en el español? Bueno, es igual Ya te he pasado la mierda No me has pasado la mierda, ¿no? Sí, se me ha pasado A ver Espérate que se me cargue, por favor Que no quiero que saques otra vez al chansi Que me da una risa, tío Es casi muy random A ver Se me está cargando Un equipo también Muy random Tiene un bedrill Oh, por el bedrill Tan muchísimo, vale Delete, saca... ¿Qué puedes hacerle tú a ese bicho? Vale, saca al... ¿Cómo se llama? Al Magneton Por... Bien, bien Métele por el ojal El Flash Cannon, por favor Vale Porque básicamente no te puede tocar Porque el tóxico no puede hacer... Vale, bien, bien Es tu hit que yo Vamos, vamos Sticky Weck Nada Mira, para que te me entiendas La Sticky Weck suele afectar al Lopuni Y al Magneton Porque, bueno Y al chansi que no importa una puta mierda Si ahora llevaras un visar Me reiría mucho Mételo otra mirada de esas, por favor Otro Flash Cannon Teóricamente tiene que morir Ah, no Cambia Cambia a Bedrill Vale Mételo otro ¿Eres Bedrill? En tu cara Ah, no Por lo tic Hijo de puta Tío, no me va al móvil Ahora Saca al Andorus Andorus T Te da igual A mí que me interesa Saca al maldito Andorus ¡Es y pollas! ¡Hostia, chaval! De verdad, ¿eh? Es ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vámonos, ¿no? ¡Hostia! Mete el U- El U- El U- El U- El U- Venga, no pierdes nada No te puedo hacer una puta mierda Igual tampoco Mete el U- El U- 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 De verdad, ¿eh? La próxima vez Me hace escasor Porque, básicamente Drill Run Es tipo ¿Cómo se llama? Tierra y este no lo hubiera afectado Pero bueno Vale, saca al El U- El U- Dragonite Si Dragonite Mete un Ice Punch No mueres de un Ice Punch A ver, ¿puedes elegir? O hacer el Meter el Dragon Dance Dragon Dance What? What, venga Es un Ice Punch A no ser que sea crítico, ¿eh? Creo Ah, no, cambia Pues cambias Perfecto, ¿no? Uf, te pude meter el Toxicazo Creo que te van a meter el Toxicazo Tú, ah El Square que me meto ¿Por qué le vas a meter el Square? Bueno, no sé Mete el Earthquake Venga Mete el Earthquake Tú puedes Uh Lo hubieras Oh, Steelrox es tonto Mete el otro No, no le metes el Earthquake Métale el El Garra Dragon Ahí está Básicamente lo tienes ahora cogido por donde yo te diga Porque te cargas el vidrio con velocidad de ataque extrema Si saca al bicho este que no me acuerdo como se llama Le metes otro Dragon Dance Se activa el Guinness Police y un Terremoto fuera El Mew, a no ser que tenga Will-O'-Wisp Que sería muy cabrón Pues lo matas de un Dragon Claw Sale con Keldur Metele el Dragon Claw No te gustes, no te gustes Vale El Ice Punch Vale, no mueres Vale, se activa el Guinness Metele ahora la velocidad extrema Oh Oh Dios Jajaja Jajaja Te estima por favor Vale, no? Eh, pues venga Eh, pues venga Eh, puto hijo de, 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 de quien yo te diga Pfff Por el, el maldito Freeze de mi Buah, jajaja Vale Lo Pony, lo Pony, lo Pony, lo Pony Lo Pony Lo Pony Le Fake Out, por favor Me cago en el Freezer ¿Qué es de, de, de los vamos? De lo que yo te diga Uh No es muerto Vale, uff No ha muerto, no ha muerto ¿No lo hospedeas o sí? No, no Oh! Qué suerte tienes, puta No puedes cambiar, eh No puedes cambiar, porque es que si no No puedes cambiar Te va a matar con el vidrio y luego quien sea Pero no puedes cambiar ¿Por qué no puedo cambiar, loco? Porque básicamente Bueno, sí, cambia al Landorus O Ice Punch No, no, cambia al Landorus Cambia al Landorus Cambia al Landorus Porque tú hospedeas a este bicho Tienes que intentar meter al Landorus Y hacer The Fuck Poison, ya Me come el Landorus Vamos Va a cambiar No, tranquilo, no pasa nada Va a cambiar a quién ¿A quién va a cambiar? Mételo el U-Turn Mételo el U-Turn Mételo el U-Turn Oh, no Sí, mételo el U-Turn U-Turn Protect Pues bueno Mételo, mételo igual Mételo igual Lo puedo descubrir todavía Lo puedo descubrir todavía Con un Wish del Chancy O sea, vale Que el Fable, U-Turn Vale Mete al Latias Mete el The Fuck ¡Fleam Orb! Madre mía, mete el The Fuck O sea, gustear lo que quiera, pero no importa Básicamente porque te sacas las Stealth y las... Y las Tiki, así que está bien Mete... Ahí estamos, The Fuck Te he sacado todo Vamos Moonblast ¿Resistes otro o no lo resistes otro? Saca el Chancy Saca el Chancy Chancy... Pues le come bastante lo que viene siendo lo que yo te diga, ¿sabes? Calm Mind Pues Calm Mind Mete el Wish, por favor Que se wiste lo que quiera, lo que quiera Básicamente no te puede casi tocar Mete... A no ser que tengas Aisho, que es un poquito raro Mete... Seismic 2 hasta que muera y ya está Moonblast Es muy cancer, tío, tu Wisho Elige... Wish y... Seguir con Wisho como quieras Pues Seismic Le mates de otro, mete el Wish aquí Oh, Soft Boiled Uff Ah, no, que también hay... Está quemado No, aunque... Soft Boiled Al final acabaría muriendo ¿Quién es más rápida? Es más rápida Vale... Vale... ¿Quieres predecir algo muy chungo? Vale, va... Cambia al Love Bunny Si sale bien... Si sale bien, me río Vamos... Mételo un Fake Out y después un Return Creo que muere de los dos ¡No! No muere de los dos Este defensivo especial, casco No... Ah... Moonblast mueres... Vale, ya está Mmm... Mmm... Saca Landorus... Landor... ¡No, no, no! Landorus no... Bueno... Mete el terremoto y reza para que mueres el terremoto Vale... Si no, si no hubiera muerto, te hubiera reído más que yo A ver... El Mew, a no ser que sea físico, no te puede hacer una ataque Ah, será el Mew, pongo Pero no es... ¿Cómo se lleva Mew? ¿Sabes cómo se lleva Mew? No... Tiene diferentes sets Mete el Knock Off Si tiene Leftovers, pues lo saca el Leftovers Mete el Knock Off ¡Oh! Pumba Le meto otro, ¿o qué? Mete el U-Turn, U-Turn Porque ahora... No tiene tanta potencia Y él a ti... Ha demostrado que solo... Creo que solo tienes ataque No, no... Tiene que meterme en Cabeza Zen Me cago en la mega puta Saca la tías... La tías... Ya has perdido, ¿eh? Porque básicamente... El Tiraeater te mata todo El Tiraeater te mata todo El Tiraeater te mata todo Te viola... El Draco Meteori... Te has perdido ¡Oh! Le me... ¡Oh! Huye... Has perdido, has perdido, has perdido Un Knock Off mueres... No, no... Antes lo hubieras matado, pero un Knock Off mueres Ya está, buena Ahora... Ahora sale el... El Chansey... Y un... Dos Zen Headboat y mueres... Ya está... El maldito Freeze del... Del Dragonite, ¿eh? Ya ves, Tete... Si no, porque después un Velocidad Extrema... El... El... El maldito bicho es... El... ¿Cómo se llama? No acuerdo como se llama... El... El Conkeldurr muere y todos los demás... Pues subcompen ante el bicho ese... Pero en fin... Espérate un momento... Ya está... Ya me he quedado... Ya me he quedado a gusto... Eh... Pues nada... Huye del combate, loco... Espérate... ¿Por qué? Si no se va a dar... Jejeje... Y no puedes matar al tiranitar... Lo quiero matar... No puedes... Ya está... En... Baja, entonces tir con... No se cuantos... Ah, ya está... En fin... Sal... Despídete por favor... Haz tu super... Espera... ¿Qué hacemos otro? Oh... Te has... Te has... Venga... Pasa la mierda... Bueno, espérate... Estás en español... Te busco... Y ya está... Ya te vas a hablar a hacer... Pues sí... Pues sí... Me las paso... La la la... Ay madre mía... Espérate... Yo también voy a subir el volumen... Que esto escuchar nada... Pues me... Me irrito... A ver... Uff... Hostia... El pelipero... El pelipero... El pelipero... Vale... Mmm... ¿Con qué comenzaría esto? Uff... Con el Andorrus... ¿Por qué? No sé... ¿Porque ha tomado por culo? Sí... Buena idea... Buena idea... Comienza con... Con el Dragonite... A ver qué pasa... El equipo es random... ¿Eh? Un poquito... Vale... Vale... Bien... Bien... Mete el Dragon... El Dragon Dance... Esto es un buen inicio... No... Seguramente... El bicho ese será Shash... Pero bueno... Buen inicio... Mete el Dragon Dance... ¿Es cosa suya que no hace nada? ¿O eres tú? No... Vale... Dale el... Al timer... Por favor... Es un... Ahí estamos... Me evoluciona... Es Y... Focus Blast... Que falla... Un Dragon Dance... Mete otro... Mete otro Dragon Dance... Los combates que comienzan así... Molan mucho... Focus Blast... Que no entiendo por qué... Y ahora mete un Dragon Clau y muere... Ya está... Lo tienes muy bien... Muy bien... Porque... A no ser que el Brilum sea Shash... Y te meta las esporas... Pero... Lo tienes bien... Lo sé... No... No lo sabes... Pene... ¡Oh! O este es Shash... ¿Qué hago? Mete el terremoto... Mete el terremoto... Tengo por culo... Como cambiar el Pelipper... Pues... Vale... ¿Por qué es que debería cambiar el Pelipper? No sé... Patrolear... Si el Pelipper... No sé ni cómo va... Mete el Dragon Clau... No tiene más... Ahora te imaginas que el Brilum es Shash... Y te quedas... ¿Por qué no lo has sacado antes? Ahí... Ahí va... Más risas... Mete el... El terremoto... No tiene más... No tiene más... Pero es que no entiendo por qué... Focus Blast... Con el Charizard... ¡Ja! Qué hijo de puta que eres... Creo que no muere este... Si Mega Evoluciona... He metido un terremoto... A ver qué pasa... Pero creo que no muere... ¡No Mega Evoluciona! No es... Ah... Es Mega Charizard... Es verdad... Pues nada... Si... EGG... EGG... Metal Dragon Clau... Ah... Dragon Clau... Bueno... ¿Qué querías hacer? Velocidad extrema... Terremoto... ¿Por qué? Es tipo planta... No se cago antes... La gente es tonta... La weakness... Weakness... Weakness police y hasta... El... No sé... Para... Sí, sí... No... Velocidad extrema... Para pularte de un poquito... Así como... En tu cara... Es que es tonto, tío... No sé... Por ejemplo... Si el... Metagross te diría Bullet Punch... Podría sacarte del bicho este... Era Sash... El Rock Tom... Y después a lo mejor te mataba con el Metagross Bullet Punch... No lo sé... Bueno, pues... Nos despedimos... Que llevamos 23 minutos... ¿Ah, sí? Sí... ¡Uh! Nada, espero que os haya gustado... Un like... Y nos vemos...